Hola YouTube, yo soy Julgo. Esta vez volvemos a la granja, pero de Blizzdale, no de Grafton. Vamos por revancha, por esa carta colgada que me salió en las cartas del tarot. Así que vamos a buscar el objeto maldito, encontrar el huesito, encontrar el fantasma y ganar muchos dólares. Sin más, lo pasemos. Comenzamos entonces, estamos en Blizzdale. Obviamente vamos a pesadilla, encontrando la entidad Steven Jones. Tenemos que hacer que el fantasma camine sobre sal, encontrar EMF y ser testigo de evento paranormal. Tomamos la llave y partimos con lo siempre clásico EMF para encontrar al fantasmita, cámara de fotitos para los objetos malditos y el huesito, y por supuesto, linterna potente. Hay mucho, mucho viento. Así que teóricamente nos dificultaría un poco encontrar el fantasma por sonido. No sé tanto la diferencia, sí. Vamos a ver si encontramos el objeto rabio, que es usualmente lo que encuentro último. ¿Dónde estás? No, no están los fusibles acá. Sentí una puerta parece, pero no fue cerca. Vamos a revisar de todas formas. ¡Uh, no! Mi némesis, las cartas del tarot. Voy a sacarle el foto del tiro. No lo voy a ocupar al tiro. No, no quiero ocupar las cartas del tarot. Parece que está por acá. Dame una señal. Ya, sabemos que está acá, entonces. Vamos a revisar el fondo rápidamente. Mueve el osito. Mueve el osito. Bueno, le dobló la cabeza al osito para el otro lado. Sí. Interacción. Ok. No hay, entonces... Voy a atacar el área. Vamos a ver si por acá están los... Bien, los fusibles. Sí, está bien. Los fusibles están acá. Estaba pensando si era muy peligroso que estuviesen los fusibles ahí. Ok, no puedo abrir ahí. Uh, estamos súper encerrados. Vamos para el otro lado. Sabemos que se está moviendo por aquí. ¿Fue de temperatura bajo cero o fue mi idea? Parece que fue mi idea. Nos falta encontrar el huesito, entonces, que puede estar en el segundo piso. O en el tercer piso, incluso. Las cartas del tarot no me gustan para nada. Me da miedo ocuparlas. Me muero demasiado seguido con las cartas del tarot para tener un 1% solamente de probabilidad. Vamos a prender la entrada. Vamos a revisar, entonces, el segundo y el tercer piso. Rápidamente. Antes de que pase alguna cosa mala. Uh, huesito. Ok. No necesitamos revisar más. No tengo idea de qué parte del cuerpo era eso, pero encontramos el huesito y el objeto maldito. Que para mí, las cartas del tarot es el objeto más maldito de todo. Hola. Ok, no es un ente. Vamos a dejar de mirar para que no nos drene. O qué pasó a usted. Eso es un evento paranormal. Súper largo. Ya. ¿Por qué apareció acá? ¿Es un banshee? Hizo teleport. Si que fuese un banshee habrían huellas dactilares, pero no hay, así que hay orbes y dots. ¿Por qué desaparecería ahí si estaba en la cocina? Y su teleport nomás. Los banshee hacen eso. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos razón. Vamos a partir entonces. Uy, podría haber dejado la cámara, o sea, la linterna ya. Vamos a partir con dos y... Esto, el tiro. Que puede ser banshee. Se me hizo súper raro que se haya aparecido acá. Hizo teleport y se apareció. Porque estaba en la cocina. Y ya que no encontramos huellas, porque le sacamos foto a la puerta. Si encontramos... Orbe acá. A ver si pillamos por acá. Ahora viene la praia de fuego. Uh, no, está acá, está acá, está acá. ¿Viste? Hizo teleport. Pero no veo o volví acá. A ver. Eso me... Ok, está acá de nuevo. ¿Cómo se apareció? Ah, puede que sea gemelos también. Ahora que lo pienso. Vamos a dejar eso ahí. Ya, vamos a buscar más cosas. Vamos a prender toda nuestra entrada. Y a ver si hay que apagar luces también. Vamos a dejar la cámara de fotos ahí. Ya, vamos a revisar entonces. Sí, puede ser gemelos también. Porque de hecho no hemos sacado ninguna pista. Me sacó un poco de lugar que se... A que haya sentido que se haya teletransportado. Pero puede ser que un gemelo esté en el baño y el otro esté en la entrada. Vamos a ver. Ya, claramente no hay orbe. Así que por ese lado estamos bien. Bien. Y... Podríamos descartar el Banshee. Sabemos que no hay huellas. Porque le sacamos fotos y salió por interacción. Pero puede ser una de las pistas que está ocultando. Vamos a ver si se cruza. De todas formas yo creo que voy a llevar el... La luz ultravioleta. Eventualmente. Ok. No veo que se cruce ahora. La pregunta es... ¿Pongo una cámara y un Dots en la entrada? Vamos, vamos. Crúzate, crúzate, crúzate. Crúzate. Steven. Y su gemelo. ¿No? Vamos a Steven. Si no es Banshee, mi teoría es que podría ser gemelo. Si fuese un gemelo tendría que ser MF5. Sacamos MF5. No. Spiritbox, temperaturas heladas. Aquí, aquí. MF5. Tenemos el MF5 allá. Temperaturas heladas. Escritura fantasma. Vamos a llevar esto y vamos a llevar esto. Vamos a entrar... No. No voy a entrar por el otro lado. Eh... Muy encerrado. Si es que llegase a atacar, estoy muerto. Tengo que entrar por acá, sí o sí. Me va. Ok, está en el baño de vuelta. Me sacó un poco el lugar que se había... Ok, ya apagó de nuevo. Puedes escribir. 6.3. Menos 8. Menos 8.8. Ok. Y de hecho... Ahí está. Ok. Menos 9. Ya. Puede que sea un Mimic. O sea, un gemelo. Tenemos entonces... Pruebas, pruebas, pruebas... Temperaturas heladas. Ya, si seguimos con la idea de que es un gemelo... ¿Es MF5 o escritura fantasma? Acércate al EMF. Oh. Me asusté. Uh. 4. Puede que suba 5. Suba 5. Uy. ¿Dónde cayó el...? Sube a 5. Vamos a dejar esto ahí. A la vista. Quiero sacarme la duda si es que... Hay un gemelo en otro lado. Y acá estamos en 18. O quiero saber por qué. Acá se apareció una vez. Ok. No está acá. Vamos a ver si está aquí adentro. Está al lado del baño. Técnicamente. No. Se apareció nomás afuera una sola vez y se haría. Estoy seguro que los Banshee hacían eso. Pero bueno. Si seguimos con nuestra idea. Puede que sea todavía MF. Vamos a llevar un Spirit Box. Bajo un Spirit Box. ¿Dónde está el gemelo? Eh. Temperaturas heladas. Tenemos temperaturas heladas. Vamos a llevar un Spirit Box. Sí. Estamos bien. Estamos bien. De todas formas tenemos que llevar un Spirit Box. Ja, ja. Ya. Llevamos Spirit Box. Llevamos escritura. ¿Qué podría escribir? Aparentemente no estamos viendo nada más. ¿Qué más podríamos llevar? Considerando los fantasmas que hay. Han, Tuvoni, demonio, demonio. Lo podríamos descartar. Revenant. Vamos a salir rápido si queda un Revenant. ¿Qué más podría llevar? Sensor de movimiento. No, vamos a llevar esto no. Yo creo que me va a atacar luego. Ok, abrió la llave de nuevo. Vamos a prender la cocina hasta esta prendida. Eso fue bastante calladito. ¿Puede ser mi link? No. Ok, por lo que veo vamos a estar corriendo hacia acá. Así que vamos a prender aquí. Volvemos a prender toda nuestra estrada. Con algo de suerte nos va a responder rápidamente. Yo creo que sí, de hecho. Vamos a prender aquí también. Conservamos un poquito nuestra sanidad. Uh, prendió ahí. ¿Dónde estás? Oh, Dodge. Hay Dodge. Lo vi pasar. Eso fue Dodge. Hay Dodge, hay Dodge, hay Dodge. Entonces, ¿Yurei o Uoni? ¿Dónde se apareció? Holly, ¿cómo estás? ¡Lánzalo! ¡Lanza algo! ¡Lánzalo! ¡Lanza un objeto! ¡Lanza un objeto! ¡Lanza! ¡Lanza, lanza! Ya podríamos descartar... ...rápidamente eso. ¿Le dice qué foto al fantasma? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya, vamos a ver si lanza alguna cosa. ¡Lanza el osito! ¡Lanza algo! ¡Lanza algo! ¡Uh! Hace tiempo que no me salía ese. Me va a atacar ahora. Más que seguro. ¿No puedo tomar eso? No, no puedo tomar. ¡Lanza algo! ¡Lanza algo! ¡Lanza un objeto! Me va a atacar ahora. ¿Sí o sí? ¡Lanza un objeto! ¡Mueve un objeto! ¡Mueve un objeto! ¡Mueve un objeto! Vamos a poner esto un poquito más de ángulo. Vamos a ir a buscar entonces eso. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar aquí. Y vamos a ver qué tan lejos los lanza. El otro lo dejamos... Ok. Ahí. Que no se me olvide. Para ver si es que los lanza... ...más o menos a algún lugar lejano. Y con un poco de suerte me deja salir ahora. Sí, muy bien. Ya. Temperaturas heladas y dots. Yurei u Oni. Por ahora me estaría inclinando más hacia un Yurei. No lo he visto lanzar nada lejos. Y nuestra sanidad debe estar, pero destruidísima. Creo faltaría. No faltaría solamente caminar sobre sal. Ok. Ya. V-Dots. Estoy seguro. Pero vamos a ver acá. Debiésemos verlo mejor. Ahí está. Muy bien. Ya. Estamos así. Ahora sí estamos seguros, seguros al 100%. Antes lo había visto así como de reojo cuando iba pasando. Con mis propios ojitos. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que hacer que camine sobre sal. Pero a ninguna de estas dos entidades le importa un carajo la sal. Vamos a llevar una cruz. Con un poco de suerte. ¿Por dónde entro? Voy a entrar por acá mejor. Porque... Siento por el otro lado. Posiblemente me maté. Sabía que iba a ser eso. Me maté. Me maté. Llegó hasta acá Yo creo que ya saben que parte estoy Simplemente no alcanza a llegar porque el ataque se acababa antes Esa es mi teoría Sacar la pisada va a ser fácil Vamos a ver si lanzo algo lejos Estoy prendiendo todo así como por si acaso en verdad Pero no es muy necesario en este momento Vamos por aquí Lanza algo Por si acaso vamos a dejar esto acá Ahí viene, ahí viene No alcanza a llegar hasta acá Vi que había algo O era del lugar, pero no sé si es lejos eso, yo creo que no Diría que es bastante cerca el lugar donde lo lanzo De hecho debiese ir a buscar Un incienso Lanza algo Mueve algo Mueve algo Piso ya algo No, no he pisado Sí, allá piso Me quedé atrapado Se fue Ya Cuando pasa esto es cuando empiezo a tomar las pastillas Ya vamos a ver Vamos a tomar Vamos a sacar una carta Una Una Tengo miedo Voy a morir Ok Mucha adrenalina para mí con las cartas del trot Ya, vamos Yo diría que esto es un Yurei No lo he visto lanzar nada lejos Así que vamos a ver ¿Qué cosa tenemos? Yurei Tenemos entonces Pruebas con EMF Caminar sobre sal Equipo de ser testigo de un evento paranormal Aparte de eso tenemos temperaturas En las proyector dots Que lo vimos con nuestros propios ojitos Podría ser Yurei U Oni solamente Y descartamos el Oni porque no vimos Nada así como fuera de lugar muy lejos Así que Aparte de eso tenemos cartas del trot Tres estrellas Sacamos una nomás Sacamos la rueda de la fortuna Y estamos bien con eso Interacción dos estrellas Hueso tres estrellas Fantasma tres estrellas Tres estrellas Estamos súper bien Así que Steven Jones Es un Yurei Y no tomamos ninguna pastilla Pero yo creo que estamos ya como para empezar a tomar Nos vamos entonces Era Yurei entonces 300 de 300 de 300 dólares 1405 250 experiencia Muy bien 17 minutos A uno de los partidos más cortos que he hecho últimamente En los cuales no muerto Número de interacciones 40 Hizo decente Ataque fantasma 4 Eventos paranormal 4 Todo indicaba que era un Yurei No vimos ningún objeto fuera del lugar muy lejos Así que eso fue como la gran variante de Igual tuvimos suerte Porque justamente la combinación de esos Dos De esas dos pruebas Solamente nos daban dos fantasma Así que Oni o Yurei estaba En el fondo Relativamente fácil Eso sería por ahora Recuerden poner su comentario Pongan like Jueguen Reaccionen Manténganse paranormales Vamos con la victoria No creo que saquen jamás nunca 10 cartas del tarot A menos tú me lo vean No sé Eso sería Yo soy Golgo Nos vemos